Hoy en Speed Addiction les vamos a presentar una marca completamente nueva en el mercado, se trata de Yetour. El modelo que vamos a conocer hoy a fondo es Dashing, un SUV muy interesante, elegante, moderno y tecnológico. Mi nombre es Gabriel López, esto es Speed Addiction, vamos a comenzar. Se llama Yetour Dashing y Dashing quiere decir confiado, elegante y a la moda y esos son los adjetivos que la marca nos quiere transmitir con el diseño de este vehículo. Se ve como un vehículo moderno, muy tecnológico y precisamente son este tipo de rasgos de diseños como las luces diurnas LED separado de los faros de proyección que nos dan esa sensación de un vehículo actual. Cuenta con neblineras como equipo de fábrica y todas las luces son completamente LED. Dentro de los faros frontales encontramos la leyenda Drive Your Future que es un eslogan de Yetour y precisamente va de la mano con la intención de esta marca, ir hacia el futuro. Algunos otros detalles que me parecen interesantes es la forma exagerada y atrevida de la persiana frontal, en este caso en color negro que se mezcla perfectamente bien con el color negro de la carrocería pero que en otros colores nos da un contraste muy interesante. Por otro lado encontramos aquí una de las cámaras del muy avanzado sistema de cámaras 540 grados y además me gusta mucho cómo termina el bumper frontal y es que aquí encontramos este acabado tipo spoiler deportivo que nos da un look precisamente más atrevido. También encontramos sensores en la parte delantera y además un radar al centro ya que este es un vehículo que cuenta con muchas asistencias a la conducción. Y vean nada más el diseño de este vehículo por el costado con una silueta muy llamativa y bastante original. Me gusta muchísimo la combinación y el diseño de los aros que están presentados en RIM 20 para que se den una idea de las dimensiones de este vehículo. Estamos hablando de 4.59 metros de largo, encontramos 1.9 metros de ancho y además 1.69 de alto, así que tiene proporciones de un SUV, sin embargo tiene este diseño alargado y deportivo que en general me gusta mucho. Cuenta con este recubrimiento tipo sobre lodera en este color plástico mate, de alguna manera se interrumpe el diseño por acá y encontramos un diseño texturizado aquí en el área de la carrocería del estribo y eso también le da un toque diferente de elegancia. Por otro lado, también me gusta la forma en la que las manecillas que normalmente están escondidas salen cuando quitamos llave para que podamos ingresar al vehículo de una manera diferente. Esto en general me gusta porque cuando echamos llave vemos como el perfil del vehículo se queda completamente plano. Por cierto, los espejos retrovisores son abatibles y también cuentan con el pie de vías incrustado de una manera bastante llamativa, además de una de las cámaras de este sistema 540 grados. Hacia la parte posterior encontramos una silueta muy atractiva, esta caída le da ese aire de deportividad, además que los pilares también están en color negro y eso de cierta forma nos da esa sensación de techo flotante. Me gusta la forma en la que se integran aquí las luces traseras en el costado del vehículo, precisamente con un diseño 3D y de una forma que le da un look de nuevo muy original. Por la parte de adelante elegante y futurista y por la parte de atrás les diría muy atrevida y deportiva en términos de diseño. Encontramos estos faros traseros, estas luces traseras con tecnología completamente LED con un diseño realmente muy atractivo. Adentro alcanzamos a ver un entramado tipo bandera de cuadros que nos da ese toque deportivo sin duda alguna. Las luces son atrevidas y se prolongan hacia el centro donde encontramos el logo de Yetour. Otra de las cosas que me gusta es cómo está terminado este spoiler trasero y es que tiene una forma bastante elaborada y muy deportiva e integra de una manera muy interesante aquí la tercera luz de freno. Por cierto, aquí hay una cámara más del sistema 540 grados. Si bajamos siempre sobre la sección trasera nos encontramos también un bumper con esta forma de difusores traseros con un diseño muy aerodinámico y que integra de una muy bonita manera un cierre al diseño de este vehículo. Además encontramos sensores y una cámara más, precisamente la de parqueo. Este es un vehículo realmente muy bien equipado y la puerta de baúl es eléctrica. Y vamos para adentro que la cabina de este dashing es aún más espectacular. Vamos a hacer las cosas un tanto distinto porque voy a cerrar la puerta en este momento. Como verán, el asiento se está ajustando a mi posición de conducción. Ahora presiono el freno, enciendo y vemos animaciones interesantes. Ya aquí en esta gran pantalla son pequeños detalles de confort que van sumando a la experiencia desde el momento en el que encendemos el auto. En este auto encontramos un uso de un material tipo alcántara, tanto en los asientos como en la consola frontal. En general tenemos una bonita mezcla de materiales y una atrevida mezcla de colores también que reflejan el espíritu de la marca. Hablemos del volante de este vehículo. Lo encontramos con dos radios únicamente achatado por la parte de arriba y por la parte de abajo. Aquí en términos de los botones multifunción, un diseño bastante minimalista. Tanto a la izquierda como a la derecha encontramos la misma forma de manejar las diferentes funciones del vehículo. Y es que aquí con estos botones prácticamente manejamos todas las funciones del auto por medio de la gran pantalla de infoentretenimiento. Así que aquí simple, fácil de manejar y con un diseño con esta inserción en piano black y también un toque de aluminio. Este panel de instrumentos o esta computadora a bordo es completamente digital y en ella encontramos la información básica que requerimos porque toda la configuración del vehículo está aquí. Y aquí es donde realmente podemos manejar, configurar y encontrar todo lo que necesitemos. No solo de infoentretenimiento, sino muchas de las funciones que normalmente encontramos en botones, aquí son completamente digitales. Otra de las cosas prácticas y muy amigables en términos de diseño es que encontramos la palanca de velocidades aquí, justo detrás del volante. No solo es práctico, sino nos libera mucho espacio en esta sección. Y es que aquí encontramos esta consola no solo de tipo flotante, sino que realmente está interrumpida en este espacio que nos da una sensación de amplitud, un diseño diferente. Ahora continúo con esta parte de la consola central y es que aquí nos encontramos un cargador inalámbrico en una posición ideal. Las luces de emergencia, de hecho es el único botón que encontramos en general en toda la parte de la consola, de una consola central de dos pisos y también muy generosa. En general, en términos de diseño, creo que se lleva cinco estrellas porque no solo es muy práctico y ergonómico, sino que además de ser moderno, con todo este diseño minimalista, hace una combinación única que me ha gustado muchísimo. Y así es como se ve la segunda fila de esta Jetour Dashing. Lo primero que me llama la atención es lo lindo que se ve en las butacas frontales desde aquí atrás. Es precisamente algo que sin duda alguna fue pensado por el equipo de diseño, porque cuando estamos aquí detrás, la forma esculpida que vemos y una inserción aquí en aluminio con la marca Jetour es algo que salta a la vista. Y vale la pena mencionar que en general nos encontramos con muy buenos acabados, tal cual es los de las puertas delanteras. Así que esta segunda fila está realmente muy bien lograda. En términos de espacio podrán ver que tengo muchísimo espacio de rodillas y también un muy buen espacio de cabeza. En general es una segunda fila realmente muy amplia. Por cierto, encontramos salidas de aire acondicionado y también un puerto USB para conectividad. Además, los apoyacabezas son ajustables y hasta en el apoyabrazos de la segunda fila se siente la calidad de construcción y lo que nos quiere decir la marca con este vehículo. Mucho diseño, mucho confort. Y ya estamos a bordo de esta Jetour Dashing. Un vehículo muy interesante en temas de diseño por fuera, con una cabina súper interesante y minimalista. Y tenía muchísimas dudas de qué se iba a sentir conducir y también de cómo iba a ser la interacción aquí con esta gran pantalla de infoentretenimiento desde la cual podemos manejar absolutamente todo. Las primeras impresiones de manejo, es un vehículo muy bien armado. Escuchamos una cabina sólida, nada cruje y eso me da mucho gusto porque da una buena sensación de calidad que hace sentido con todo el concepto del vehículo. Por otro lado, creo que está muy bien hecha la interfaz gráfica de aquí porque no hacen falta los botones, los accesos directos y las cosas del estado del vehículo que necesitamos ver de inmediato, las encontramos fácil y rápido. Y eso sin duda alguna suma y hace que funcione este tipo de sistemas. Y por último, aquí en este terreno irregular de Antigua Guatemala, puedo decirles que en temas de suspensión y confort tenemos un 100. Es una cabina muy bien aislada en temas de sonido del exterior y además la suspensión amortigua de una manera excelente. Creo que tiene este aire deportivo, pero no deja de ser un vehículo familiar. En nuestro mercado, este vehículo está disponible en tres versiones. La versión Basic, la versión Youth, que quiere decir juvenil, que es la versión intermedia y esta que se llama Travel, que es la versión que tiene todo el equipamiento. Y con todo el equipamiento me refiero a realmente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y otra de las cosas que en la práctica resultó realmente muy agradable y que sin duda alguna suma a esa sensación de confort es el contar con un equipo de sonido de alta fidelidad y firmado por Sony. Estos son esos pequeños detalles que empiezan a separar a un vehículo como este de la competencia porque al encontrar un equipo de sonido de esta calidad y la posibilidad de empatar nuestro teléfono, ya sea por Bluetooth o por la aplicación que ofrece, eso mezclado con la gran interfaz gráfica, nos da una muy buena sensación de infoentretenimiento. Y ahora es el momento de que saquemos a carretera este Jet Tour Dashing. Una propuesta muy interesante en Guatemala con el respaldo de Grupo Los Tres. ¿Qué es la primera sensación? Para eso hablemos del motor. Aquí tenemos un 1.6 turbo que produce 197 caballos de fuerza y 290 Nm de torque. Y otra de las buenas noticias es que esta es una caja DCT de 7 cambios que realmente le sienta muy bien. Y otra de las cosas que vale la pena mencionar es que tenemos 3 modos de conducción. Se trata del modo economía, del modo normal y también de un modo deportivo. Y es que con un solo tap en la pantalla podemos cambiar al modo completamente deportivo. Se cambia la personalidad de este auto y realmente responde muy bien. Con estos aros 20, una suspensión bastante bien calibrada, nos sentimos siempre en control y seguros. Así que no es solo un vehículo altamente tecnológico, sino también nos puede sacar una sonrisa si nos gusta conducir de manera un poco deportiva. Este es un vehículo que tiene un bonito look, que tiene esta cabina con buenos materiales y que realmente ha sido una experiencia muy grata tenerlo para conducción, pero que no deja de lado el tema de la seguridad. En esta versión nos encontramos con 6 bolsas de aire, frontales, laterales y de cortina y también con una serie de asistencias a la conducción. Por supuesto que contamos con control de estabilidad, también control de tracción, también contamos con ABS, en general contamos con una serie de tecnologías que nos están cuidando, pero también contamos con una suite de tecnologías de asistencia a la conducción que nos ayudan en todo momento. Y con esto amigos estamos llegando al final de la prueba de conducción de esta Jet Tour Dashing, un vehículo que me ha gustado muchísimo por su concepto futurista por dentro y por fuera. Déjenme saber ustedes qué piensan de este auto en los comentarios. Mi nombre es Gabriel López, esto fue Speed Addiction y nos vemos en una próxima ocasión.